La mañana de este miércoles, autoridades escolares del Instituto Tecnológico de Orizaba anunciaron que será la sede del evento pre-nacional deportivo de básquetbol y voleibol, mismo que iniciará el 1 de mayo y culminará el 6 del mismo mes. Así lo manifestó Carlos González Canseco, jefe del Departamento de Actividades Extraescolares. Nuestra institución ha sido designada a ser desde 60 eventos pre-nacional deportivos de básquetbol y voleibol que iniciamos el día 1 de mayo y concluye el 6 de mayo. El día 1 de mayo, que es domingo, a partir de las 3 de la tarde, empiezan a llegar a esta ciudad de Orizaba todas las delegaciones de los tecnológicos participantes. A las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, realizaremos lo que se llama recepción, revisión y cotejo de la documentación de todos los estudiantes participantes en básquetbol, en voleibol de sala y en voleibol de playa. Y a las 7 de la tarde, 19 horas, se realiza la junta previa general con el pase de lista, un mensaje de bienvenida a nuestro señor director e indicaciones generales respecto a la ceremonia inaugural. En este evento pre-nacional participan los tecnológicos de los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, siendo en total 16 tecnológicos los que competirán en las categorías de voleibol y básquetbol en las ramas varonil y femenil. Tenemos, por ejemplo, a Tlaxcala, que participa en básquetbol femenil y varonil, a Pisaco, que participa en básquetbol femenil y varonil, voleibol de sala femenil y voleibol de sala varonil. Tenemos a Tecnológico de Atlixco. Quiero mencionar que la mayoría de los tecnológicos, en su mayoría, son del estado de Puebla. Tenemos gran participación de ese estado. Dentro de la rezonificación que el Tecnológico Nacional de México ubicó a Urizaba como único representante del estado de Veracruz en la zona 11. Nosotros en el país, dentro del área deportiva, está conformada por 15 zonas. Nosotros somos la zona número 11 y son 21 tecnológicos los que corresponden a estas zonas. Pero deportivamente en nuestro evento van a participar 16 tecnológicos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.